Hola a todos, hoy vamos a aprender sobre los line trace, cómo se crean y para qué sirven. En el siguiente vídeo veremos cómo usar el line trace para interactuar con otro objeto con la ayuda de una interfase. Esta clase la dividí en dos partes para que similemos primero el uso del line trace. Y esto es un line trace. Entonces, ven esos puntitos, si yo muevo al personaje, se crean estas líneas, esto es un line trace. Si yo le doy ahora a la tecla Z, que es la que estoy utilizando en este caso, al objeto que tengo enfrente, cambia. Esto ya es con la interacción del line trace, pero con una interfase. Y bueno, ¿qué es un line trace? El line trace son estas líneas, son líneas invisibles que salen de la cámara de nuestro jugador o de un NPC. Sirve para detectar contacto con algún otro objeto de la distancia. Ya sea aquí, aquí o en este objeto. Y también podemos configurarlo de tal manera que si no hay ningún objeto de la distancia, como por ejemplo aquí, estoy apretando la tecla con la que interactuó. Si no hay nada, no realizará nada. Si hay algún objeto, va a interactuar. En pocas palabras, el line trace es como la mira de un láser, de un rifle o de un escopete de francotirador. Vamos a ver cómo se crea esto, así que vamos a ello. Lo primero que hacemos es abrir nuestro Level Blueprint y vamos a crear el primer nodo. OK, Board. Y yo voy a oprimir la tecla Z. Aquí está. Ustedes pueden utilizar la tecla que necesiten. Yo voy a poner la Z, que es la que está más inmediato. Y ahora vamos a utilizar el nodo Line Trace by Channel. Este es el nodo que nos va a generar todos esos rayos que están invisibles. Entonces, solamente tenemos que moverle aquí. En Draw Debug Type, le vamos a cambiar a Persistent. Esto lo que va a hacer es que todo el tiempo se vean los rayos. Como dice su nombre, es para debuggear. Simplemente, ahorita lo vamos a hacer visible. Cuando se publica en su juego, solamente se le cambia a None para ocultarlo. Y ahora lo que vamos a traer es el siguiente nodo. El Get Player Camera Manager. Usualmente, utilizamos el Get Player Character. Cuando usamos este nodo dentro de un Level Blueprint, lo que hacemos es traer o llamar, en ese caso, el jugador. Para poder acceder a sus variables, a sus métodos, a todo lo que hayamos programado dentro del Blueprint del Player Character. En esta ocasión, vamos a utilizar el Player Camera Manager para traer todos los componentes de la cámara de nuestro jugador. Tenemos también la opción de jalar sus atributos. En ese caso, el atributo que vamos a utilizar del Player Camera va a ser la localización o la posición. Entonces, vamos a generar el nodo Get Camera Location. Este lo vamos a poner aquí, en Start. Y también vamos a generar otro nodo, que nos va a traer el atributo de Get Actor Forward Vector. En un momento les explico cómo estamos creando todo esto. Y lo que vamos a hacer es jalar aquí en Rotten Value, Vector, apretamos la tecla asterisco y le damos a Int. Después, lo que vamos a hacer es generar una suma. Ahorita lo que vamos a hacer es multiplicar la posición inicial para que nos vaya a generar el final del trazado del rayo. En un momento les explico bien cómo está todo este Blueprint. Entonces, aquí jalamos y le ponemos Vector más Vector. Incluendo. Pero la conexión tiene que ir aquí abajo y la de Get Camera Location tiene que ir aquí. Y ahora este lo colocamos en Ent. En este primer nodo que creamos, donde le está multiplicando, vamos a ponerle un valor. En este caso puede ser 1024. bien, que estamos haciendo cuando yo oprime la tecla Z va a generar un line trace y me pregunta donde inicia y donde acaba va a iniciar desde el Get Player Camera Manager es decir, desde la cámara del jugador inicia donde está posicionada la cámara donde yo esté en cualquier parte de mi escenario del mundo, del nivel donde yo oprima la tecla donde esté parado ahí va a generar el rayo desde ese punto y ahora me pregunto y donde va a acabar va a acabar en la posición que yo esté mirando hacia el frente 1024 píxeles adelante aquí utilizamos una multiplicación ¿por qué? porque el Get Actor Forward vale 1 yo le estoy diciendo que ese 1 me lo multiplique por 1024 es decir, que me lo va a generar esa línea va a tener una longitud de 1024 píxeles y aquí le estoy añadiendo una suma porque va a ser a partir de que encuentre la localización de donde yo esté parado si yo nada más le pongo este directo a LENT me va a dibujar un rayo atrás de mí o inclusive en otra parte del escenario porque no le estoy indicando que sea la dirección que esté exactamente en frente de la cámara entonces aquí ya le estamos dando los parámetros necesarios para que dibuje nuestro nuestro line trace ya debería funcionar voy a oprimir la tecla Z y ahí está pero voy a ponerle unas partículas simplemente para que puedan ustedes ver que él que está haciendo otra cosa entonces aquí vamos a poner el break hit result cuando haga hit aquí lo conectamos y para condicionarlo a que solamente haga algo porque aquí yo estaba dibujando líneas pero si yo miro hacia allá hacia donde no existe un objeto le va a seguir dibujando líneas cosa que yo no quiero necesito que solamente sea en los objetos que haga hit test entonces tenemos que condicionarlo se le va a condicionar solamente para que cuando haga hit test me haga alguna acción entonces aquí en return value lo colocamos aquí en la condición y cuando sea true que es lo que va a hacer pues yo quiero que emita partículas entonces le vamos a poner spawn emitter add location y aquí le pueden poner la partícula que quieran yo le voy a poner por ejemplo explosión y la voy a hacer chiquita por ejemplo 0.2 y ya nada más la localización es decir el punto en el que quiero que lo emita es donde yo lance el rayo es decir el length range trace channel entonces aquí me va a generar partículas ustedes pueden poner lo que quieran pueden poner chispas o pueden poner que haga sonidos o que despliegue textos cualquier otra cosa ahorita no interactúa con este objeto porque todavía no lo hemos programado eso será en la siguiente clase y bueno espero que esto les ayude que les dé una idea de alguna referencia para sus juegos eso inclusive lo podemos usar para algo más avanzado no sea por ejemplo en un juego de guerra de francotiradores por ejemplo de call of duty o el sniper elite lo utilizan line trace muchos juegos lo utilizan para interactuar no solamente de guerra puede ser inclusive cuando tú estás escaneando algún objeto de la distancia lo que sea el line trace te ayuda a determinar que estés haciendo contacto con algún objeto y bien espero que les haya servido nos vemos en la siguiente clase para terminar con la interacción a través de una interface si les gustó el vídeo denle like y compártanlo con sus amigos muchas gracias